El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu recibió este 19 de febrero a sus homólogos de República Checa, Eslovaquia y Hungría tras la cancelación de la cumbre entre Israel y el Grupo Vicegrado, mientras que Polonia espera una disculpa pública de su parte por sus comentarios sobre el holocausto. El encuentro, el primero del Grupo Vicegrado, fuera de Europa, fue cancelado la víspera al último momento, luego de que Polonia anunció su decisión de retirarse de la reunión, en protesta a los comentarios del primer ministro y el nuevo canciller interino, Israel Katz, sobre la presunta colaboración polaca durante el holocausto. En un comunicado, la oficina de prensa del jefe de gobierno israelí destacó que durante su encuentro con cada uno de sus homólogos, Netanyahu habló sobre una serie de proyectos que se realizarán de manera conjunta, sobre temas económicos, tecnológicos y culturales, y después ofreció a los tres un almuerzo. Pese a que Netanyahu no hizo ninguna mención sobre la cancelación de Polonia a la cumbre en sus encuentros de este martes, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, abordó la crisis y dijo que esperaba que ambos países pudieran resolver su disputa y mejorar la situación. Las reuniones de Netanyahu con sus homólogos de República Checa, Eslovaquia y Hungría, trascendieron en medio de las declaraciones del viceministro polaco de Relaciones Exteriores, Simon Sinovsky, de que Polonia espera una disculpa pública de Israel sobre sus comentarios sobre su país y el holocausto. Las tensiones entre Israel y Polonia aumentaron el año pasado después de que el gobierno polaco introdujo una legislación que habría hecho que el uso de frases como campos de exterminio polacos se castigara con hasta tres años de prisión, aunque fue desechada por la presión de los Estados Unidos y la protesta del Estado judío. Notimex.